Hoy vamos a hablar sobre el dantesco bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Los Estados Unidos llevaban seis meses de estar bombardeando objetivos japoneses, entre ellos 67 ciudades y nada que se rendía. La cruenta batalla de Ibojima, por mencionar solamente una de tantas que había terminado en marzo, o sea, cinco meses atrás, había quedado con un saldo de 27.700 muertos japoneses y 24.500 bajas norteamericanas, entre ellos 6.000 muertos. Cuando los norteamericanos comprobaron que esa cultura tan arraigada de los japoneses no les iba a permitir rendirse y que antes preferían ver a su nación arrasada, fue cuando el presidente Truman decidió dar la orden de atacar con la bomba atómica. Veamos cómo se escogieron las ciudades. Acto seguido, el comité encargado de definir el sitio se reunió el 10 y 11 de mayo de 1945. Inicialmente recomendaron cuatro ciudades, Hiroshima, Kokura, Nigata y Nagasaki. Con los siguientes criterios, se requerían que tuviese un diámetro de más de cinco kilómetros y que fueran grandes áreas urbanas porque tenían que causar el mayor daño que además fuera efectivo y atroz. Si se escogía un área más pequeña, podrían errar en el blanco y fallar definitivamente no era una opción. En adelante se cuidaron de no tocar estas cuatro ciudades durante los bombardeos nocturnos previos al lanzamiento de la bomba atómica. Hiroshima era entonces un importante depósito de armas, un puerto de embarque en el centro de un área industrial urbana. Era un buen objetivo en el radar y tiene, porque aún lo tiene hoy, el tamaño suficiente para que gran parte de la ciudad pudiera ser exhaustivamente dañada o destruida. Hay unas colinas alrededor que multiplican el efecto destructivo porque la energía y la radiación se devolverían quedándose todo dentro de la ciudad causando más y más y muchos más estragos en lugar de salir y regarse. Por cierto, hace unos años, cuando estuve en la ciudad, fuimos invitados a la fábrica de Mazda, la que quedó intacta, precisamente por estar aún ubicada detrás de una de esas colinas a las que me acabo de referir. El objetivo era lograr el mayor efecto psicológico entre la nación y las autoridades japonesas. Para eso, la destrucción debía ser de tal magnitud que impactara al planeta entero. La ciudad que reunía las mejores condiciones para la mayor devastación era precisamente Hiroshima, que era una ciudad maravillosa. En ella abundaba la prosperidad. Tenía una riqueza cultural propia de contar con cuatro siglos de historia. Era reconocida por su pujante industria y su comercio. Tenía astilleros y allí funcionaba una base naval. Como las mejores ciudades de Japón, Hiroshima era famosa por sus hermosos jardines. Era además un importante centro educativo y cultural, con muy buenas instituciones académicas. Tenía varias bibliotecas y teatros. Y su vida cultural era abundante y además muy, pero muy variada. La ciudad tenía una rica historia con templos y santuarios que eran visitados por turistas y por peregrinos de todo el mundo. Tenía vestigios de lo que era antes y después de su modernidad. Como la arquitectura tradicional japonesa, los templos de madera y los castillos históricos, todo eso estaba entremezclado con los edificios modernos. Hiroshima era una ciudad vibrante con 350 mil habitantes. Lo que nadie en Hiroshima imaginaba era que el proyecto Manhattan, como se llamó el desarrollo de la bomba atómica, que había comenzado en 1939, cuando el propio Albert Einstein escribió al presidente Roosevelt, advirtiendo sobre el hecho de que los nazis estaban desarrollando armas atómicas. Este, como gran ejecutivo que era, respondió de inmediato formando un equipo de científicos bajo el mando del ejército. Así trabajaron confidencialmente durante seis años, hasta el 16 de julio de 1945, cuando explotó la primera bomba nuclear con éxito en Alamogordo, Estado de Nuevo México. Una población remota para que el enemigo no se enterara, así como que contaba con una topografía y condiciones que minimizaba los efectos de la explosión. Sin embargo, los habitantes cercanos al sitio alcanzaron a sentir la onda expansiva. Vieron una luz intensa y sobre la radiación, que aún no se sabía absolutamente nada. Esta prueba solo se dio a conocer después de los ataques a Hiroshima y a Nagasaki. ¿Qué habrá pensado la gente cercana a Alamogordo cuando se enteraron de que habían sido ellos los conejillos de Indias? Pues bien, en ese momento Japón completaba aproximadamente 1.700.000 muertos en la guerra, pero seguían en su ley, sin rendirse. Fue entonces cuando el presidente Truman, que cabe decir que llevaba tan solo tres meses en el cargo, ordenó el primer ataque nuclear de la historia, ¿en contra de quién? Del imperio japonés. Para ese momento, el físico Oppenheimer, el director del proyecto Manhattan y su equipo, ya tenían todo listo, tenían hasta los sitios escogidos como se los acabo de decir. Fue así como el 6 de agosto de 1945, un bombardero llamado Enola Gay despegó en la madrugada desde las Islas Marianas en el Pacífico, llevando la fatídica carga. Llegaron a Hiroshima a las 8 y 15 de la mañana y soltaron milimétricamente bien calculado sobre el mismo centro de la ciudad la terrible bomba atómica, que paradójicamente habían bautizado como Little Boy, que significa niñito. Podía caber mayor ironía en semejante nombre tan inocente por Dios. No había pasado un minuto cuando la bomba explotó a los 600 metros de altura y como estaba dispuesto para causar la mayor destrucción posible. Todo fue milimétricamente calculado. Se dice que el copiloto del avión, al comprobar aquella destrucción de tan vastas proporciones, dijo, ay Dios mío, ¿qué hemos hecho? Yo puedo imaginar el aturdimiento que pudo haber sentido ese hombre y todos los que estaban en el avión. Se calcula que el ataque causó unas 166 mil muertes en los meses siguientes al bombardeo. Pero cinco años después, en 1950, habían superado con creces las 200 mil por el cáncer y otras enfermedades que surgieron como consecuencia de la radiación. La gran mayoría de estas víctimas fueron civiles inocentes, aunque se calcula que murieron unos 20 mil soldados por la base naval que allí funcionaba. La explosión devastó la ciudad entera, causando una gran cantidad de muerte y destrucción. Recuerdo que cuando estuve en el Museo de la Paz, así se llama y está dedicado, por un lado a que los japoneses no olviden y por el otro a que los internacionales que visiten la ciudad, como era el caso mío, conozcan los horripilantes momentos que vivieron los habitantes de Hiroshima y la devastación, la terrible devastación de aquella tragedia. Acerca de la segunda bomba lanzada sobre Nagasaki, tres días después, el 9 de agosto, se ordenó porque Japón aún no se rendía. La bomba sobre Nagasaki fue aún más potente que la de Hiroshima. Esta otra bomba fue bautizada como Fat Man, que traduce gordo. Su tecnología era más avanzada y era de plutonio. Su potencia, comparada con la dinamita, estaba calculada en 20 kilotones y era más eficiente en la liberación de energía, o sea, muchísimo más destructora. Mientras que la de Hiroshima era de uranio y tenía una potencia calculada en 15 kilotones comparado con la dinamita. Un kilotón es una unidad de energía equivalente a mil toneladas de dinamita. Para que se hagan una idea, haciendo claridad que aquello fue un acto de terrorismo y esto de lo que estamos hablando, un acto de guerra, la bomba más potente que puso Pablo Escobar fue la del DAS, la más sangrienta de todas. Y fueron 500 kilos de dinamita que fueron detonados a ras de tierra, o sea, causa menos destrucción. Causó 63 muertos, 700 heridos y la destrucción entera de un gran edificio. Ese fue un explosivo convencional. El de Hiroshima fue 30 veces más potente, pero a 600 metros de altura. Y la energía no era convencional, sino que era nuclear. Los expertos dicen que sí podemos comparar la destrucción que causan estas dos clases de bombas, pero teniendo muy en cuenta que los efectos de una bomba atómica son mucho más devastadores y catastróficos que los de una bomba de dinamita tradicional. Y que la energía liberada por una bomba nuclear es muchísimas veces mayor y que además tiene efectos gravísimos de destrucción masiva, a lo que hay que agregar el horrible daño causado por la radiación. Sobre el debate ético que se ha originado desde entonces, podemos decir que desde la destrucción de Hiroshima y Nagasaki se generó un profundo y controvertido debate ético que continúa y yo creo que nunca o por lo menos por ahora no se zanjará. Los opositores argumentan que el bombardeo causó un sufrimiento indescriptible, imposible de imaginar por quienes no estuvimos allí, que fue un genocidio en el que murieron más de 200.000 personas, la mayoría de ellas civiles inocentes nada más en Hiroshima. La cuestión ética se centra en que si la magnitud de la destrucción y de la tragedia justifican el resultado final. Quienes defienden la decisión de Truman al ordenar el ataque con la bomba atómica en Hiroshima dicen, desde una perspectiva pragmática obviamente, que se logró la rendición de Japón y se acabó con la Segunda Guerra Mundial y de paso se evitó una invasión al territorio que habría causado mayores pérdidas en vidas, especialmente de soldados norteamericanos, aunque también militares y posiblemente muchos más civiles nipones. Y él como presidente elegido popularmente tenía que responderle a su pueblo, pero en especial, según el mismo Truman lo dijo, a las mamás de los soldados muertos. ¿Qué dirían al saber que existía la bomba atómica y no se había usado? Por otro lado, lo cierto es que para adoptar un punto de vista en este debate hay que estudiar muy, pero muy a fondo los argumentos y conocer muy bien además tanto el contexto histórico como las circunstancias que se vivían en esa época. Este debate permanecerá aún por muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno amigos, hasta aquí esta terrible historia de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué piensas sobre el debate ético? ¿Sobre si han debido o no lanzarse ese par de bombas? ¿Crees que fue la manera correcta de acabar con la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué habrías hecho tú en el caso de tener que tomar esta decisión? Queremos conocer tus respuestas a estas preguntas, así como me encantaría saber tu opinión sobre esta crónica, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!